Estrenos de dramaturgia mexicana, la presentación de nueve obras de directores mexicanos y tres extranjeros, giras nacionales e internacionales, así como la renovación del 20% de sus miembros, son parte de las actividades que la Compañía Nacional de Teatro tienen programadas para el primer trimestre del 2018. En conferencia de prensa, su director Enrique Singer explicó que se ofrecerán actividades como la continuidad al proyecto de coproducción con compañías teatrales independientes de diferentes entidades del país. Lo que ya estamos haciendo con este proyecto es trabajar en colaboración con compañías nacionales independientes, que ya son compañías establecidas, que son compañías importantes, que son compañías que ya tienen un lenguaje. Creo que es muy importante entender que a la vuelta de estos diez años, el teatro mexicano ha cambiado muchísimo. Y creo que una presencia nacional importante de nosotros es apoyar a estas compañías, a las compañías que ya tienen una presencia importante a nivel nacional. Convencido de que una de las mayores fuerzas del teatro son la reflexión, la crítica y el contacto directo con el público, Singer informó que para este año se tendrán giras nacionales e internacionales. Dentro de las giras nacionales estarán Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro, protagonizada por Arturo Beristain, que se presentará en Culiacán, Sinaloa, mientras que De Sazón, de Víctor Hugo Rascón Banda, se exhibirá en el Festival Universitario de Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California. Por lo que hace a lo internacional Enemigo del Pueblo, basada en la obra de Henrik Ibsen y bajo la dirección de David Gaitán, se presentará en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Colombia. Además, Conferencia sobre la lluvia de Villoro será llevada también a Costa Rica. Iris Acesala, de Dominique Parentele-Boeuf, tendrá presencia en el Festival Internacional de Audiencias Jóvenes en Montreal, Canadá. Por lo que en los estrenos destacó El origen del mundo, de Jorge Volpi, e Injusticia, un montaje basado en sucesos verídicos, que se concibe como parte fundamental de la conmemoración de los 50 años de los sucesos de 1968. Durante la presentación, se anunció que se conmemorará el décimo aniversario luctuoso del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, con una nueva temporada de desazón, a partir del 1º al 18 de febrero, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Es vital que la Compañía Nacional de Teatro haga un teatro que le hable a la sociedad. Creo que a eso responde no nada más la política de la compañía, sino la política cultural de este país. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.